Muy buenas a todos hermanos de Acero, bienvenidos a otro video más de For Honor Hoy tenemos los Max Punisher de todos los Samurais Y para comenzar el video nuevamente, porque tal vez haya gente que es el primer video de Max Punisher que ve Mil disculpas para los que ya están un poco cansados de esta explicación Pero bueno, los Max Punisher son movimientos que lo que vamos a hacer es conectar el máximo daño posible Sin correr riesgo, cero riesgo digámosle Así que este es un movimiento que se puede hacer con todos los personajes Solamente que se hacen de diferentes formas y cada cual tiene sus particularidades en daño Bien, algunos hacen más, otros hacen menos, pero todos lo pueden hacer Vamos a comenzar con el Kensei Si no vieron los anteriores se los dejo ahí arriba Y mañana tendremos el último que es el de los Wulims Bueno, vamos a comenzar Tenemos al Kensei, tenemos varios Max Punisher Pero vamos a ver el más poderoso Y algunas recomendaciones para hacerlo correctamente Primero, obviamente con rompeguardia y voltearlo al suelo Pero solamente lo vamos a tener que voltear hacia adelante Bien, vamos a tener que voltear hacia adelante Ok, porque si lo tiramos hacia uno de los lados O hacia atrás Bien, se nos va muy lejos Bien, y no vamos a poder conectar el primer golpe Bien, lo hacemos hacia un lado también Se nos va muy lejos, ok Así que siempre hacia el frente Bien, vamos a ir hacia el frente Ligero arriba Y el finisher pesado por arriba Bien El ligero arriba es el dash hacia adelante Bien, con el ligero Ok Dash, ligero y pesado arriba Bien, tenemos 17 más 45 También pueden hacerlo Bien Tirando un Un ligero por un lado Y luego un pesado Bien Sale un poco retrasado el pesado Porque no corresponde a la cadena Ok Pero no hace la misma cantidad de daño Siempre el El recomendado Es el ligero Más pesado siempre por arriba Como ven ahí Hicimos un ligero pesado Bien Ligero por un lado Y el pesado por arriba Pero como Al nosotros no hacer dash Bien No nos habilita El finisher Superior Bien Ese es el que nosotros Tenemos que buscar siempre Bien El finisher superior Vamos Ligero con dash Más ligero superior Bien 17 más 45 Tiene un buen Buen max punisher El Kensei Nos toca el turno El Shugoki Y con Shugoki Podemos hacer Dos punisher Y esto Vamos a tener que tener en cuenta Dependiendo la situación En la que estemos Si La situación que nos sea más Favorable para nosotros Digámosle Es muy simple Es muy simple en realidad Primero Lo vamos a tener que voltear Y lo podemos voltear Hacia cualquier dirección No No hay inconveniente Por eso Vamos a dar Después de que lo volteamos Un ligero Y la primer forma Que vamos a hacer Es ligero Y después un pesado Cargado Por arriba Si Este es Puramente De daño Bien Pum Conecta Conectan los dos Tenemos unos 50 de daño En total Bien Este es solamente Si queremos Reventarlo al rival Si sabemos que Lo vamos a matar Recuerden que Cada barra de vida Corresponde 25 de vida Así que si Tiene dos barras Nos va a convenir Hacer este Porque lo vamos a eliminar Bien Le vamos a sacar 50 de daño Es por eso que comencé Diciendo que Depende la situación En lo que podemos hacer Con el Shugoki Y lo tenemos para eliminar La que vamos a hacer Si o si Es esta ¿Si? Ligero Y Pesado cargado Bien Porque vamos a hacer 50 de damage Y luego La segunda opción Que tenemos Es darle el ligero Y después el abrazo Bien Esto lo vamos a hacer Si es que Nosotros estamos muy comprometidos De vida Y queremos recuperar Vida y energía También obviamente Y queremos Sacarle una ventaja Por ese lado Al rival Bien Se hace de la misma forma Obviamente Tiramos ligero Bien Y Ahí Le tiramos el agarre Bien Hacemos como que Vamos a tirar El pesado cargado Pero lo pintamos Con el agarre Bien Para Recuperar vida Nosotros Y estamina Bien Llega A agarrarlo Perfectamente No No puede hacer dash No lo puede esquivar ¿Si? Así que Esa es la única Recomendación Que le puedo dar Con el Shugoki Es un max punisher Bastante poderoso 50 de daño Y también tenemos La opción De recuperar vida Bien Nos toca el turno Del Orochi Sam En este caso No tenemos Mucho misterio Es muy simple Son dos pesados Por arriba Solamente que Tenemos que hacerlo En una dirección Para que nos funcione Porque si lo hacemos Hacia adelante Como ven Lo empuja Bien Al rival Y nosotros Hacemos como un salto Hacia atrás Y nos quedamos Con mucha distancia Para recorrer Y no No nos va a funcionar Tampoco Funciona hacia atrás Bien El lado que más fácil Sale Es tirarlo Hacia nuestra derecha Bien Porque verán Que el movimiento Es diferente Tanto sea derecha Bien Como izquierda Si Vean Ok Es como que tarda Un poquito más En recuperarnos nosotros Y puede ser Que no nos salga Para la izquierda Así que es mejor Siempre tirarlo Hacia la derecha Bien Vamos a tirar Entraba cayendo Conecta uno Y después conecta al otro Bien Tienen que hacerlo En un tiempo muy específico Porque si no No va a conectar El segundo pesado Bien Pum Ahí va Solamente hay que tener Un poco de paciencia Para manejar bien El timing Para conectar Los dos pesados Por arriba Bien Pero Este movimiento Hace 70 de daño Así que Merece la pena La práctica Bien O ven Si lo hacen muy tarde Puede ser que Le hagan parry Al segundo Pasamos al turno De la Nobuji Y en esta ocasión Vamos a poder hacer Dos Max Punisher Pero también Comparándolo Un poco con el Shugoki Los Max Punisher Van a depender De la situación En la que estemos En este caso No es que vamos a recuperar vida Pero si El segundo Max Punisher Que es el que más Daño hace Lo vamos a poder realizar Solamente Cuando tengamos Al enemigo acorralado Cerca de un muro Bien Porque Es el que nos va a dar La posibilidad De conectar más golpes Si estamos en un lugar abierto O que no llegamos A empotrarlo En la pared No lo vamos a poder realizar Bien El primero Que vamos a hacer es Meter rompeguardia Si Y tirarlo Siempre Hacia adelante Nunca hacia los lados Ni hacia atrás Porque si no No vamos a llegar A conectar el primer golpe Cuando ya Apenas lo empujamos Ya tiramos Un pesado superior Y después lo seguimos Con otro pesado Bien Acá Uno Dos Bien Este Tenemos Treinta y cinco Más treinta y dos Tenemos un total De sesenta y siete De daño Nada mal Si Pero Ahora vamos a ver El que le sigue Que este es un poco Más complejo Porque lo que vamos a tener Que hacer Es lo siguiente Vamos a tener Que voltear Bien Cuando está cayendo Le vamos a tirar Un sangrado Bien Y antes de que se levante Le vamos a meter Un ligero Y ese ligero Nos va a dar La posibilidad De meter la patada Cuando metamos la patada Va a volver a chocar Contra el muro Y le vamos a poder Meter un pesado Superior Este Max Punisher Nos va a dar Un total De setenta y cinco De daño Bien Vamos a verlo Y cuidadito También con esto Porque si lo hacemos Muy rápido Al inicio No va a caer Bien Primero voy a mostrar eso Para que lo puedan ver Bien Si yo lo hago rápido A este A este golpe De hemorragia No cae Es como que No se si es un bug Pero no cae Tienen que esperarse un minuto Y también una recomendación Ese golpe No es el dash No es este No es el dash Simplemente Cuando ustedes Lo empujan Bien Le dan al ligero Bien Por arriba O por donde quieran Pero es un momento justo Para que salga Ese golpe Sin hacer el dash Bien Es un ligero Solo Suelto Que va a salir Con hemorragia Bien Vamos a verlo Ahora si Bien Perfecto Como les dije Cuidado Con el ligero De retrasarlo Un poquito Para que Este pueda caer Al suelo Bien Y después Cuando esta en el suelo Le metemos otro ligero Y ya nos habilita Para meter las patadas Ok Bueno es el turno del shinobi Y en este caso Tenemos solamente Una forma de hacer El max punisher Si Lo que vamos a hacer es Voltearlo Hacia un lado Bien No hacia atrás Ni hacia adelante Porque si no Lo tira muy lejos Bien Vamos a mostrar Bien Va muy lejos ahí Y hacia atrás También Es más Nos alejamos Creo que más Si Que hacemos Tiene una animación muy larga Así que Lo recomendable Es Hacia un costado Bien Esto En este momento La mayoría Lo que hacen Es entrar con pesado Directamente Porque les asegura El ligero Encadenado Si Por el mismo lado Bien Lo cual Tenemos unos 40 puntos de daño Que no está mal Pero podemos hacer Un poquito más de daño Tampoco mucho más Pero podemos hacer un poco más Lo tenemos que hacer De la siguiente manera Vamos a comenzar A la inversa Bien Vamos a tirar Un ligero Y después Vamos a tirar El pesado Siempre por arriba Y cuidado con el pesado Porque tenemos que hacerlo En un momento justo Antes de que el rival Se ponga de pie Bien Ahí ven Ese es el momento Yo me demore un poco Ahí va Bien Ese es el momento Gente Ese es el timing Que tienen que manejar Esto Hace 4 puntos más De daño Que el anterior Si bien Como siempre digo No hay mucha diferencia Con esto Pero En un duelo 4 puntos más de daño Siempre suma Gente Pasamos al turno De la bramulla Y aquí encontraremos Dos estilos De max punisher Uno En caso de derribo O tras rompe guardia Y el otro Cuando lo derribamos En parry Bien Son dos diferentes El primero Se hace Derribándolo Hacia un lado Por lo general Yo recomiendo Que lo derriben Hacia la derecha Me parece que es Más simple Lograrlo Y después Tirar Un ligero Por izquierda Y otro pesado También por el mismo lado Por izquierda Si Derribo hacia la derecha Y Los golpes salen Por mi izquierda Bien Ok Boom Bien 15 Más 45 de daño Se hace esto Tiene que practicarlo un poco Porque a veces Suele no salir El ligero tiene que salir Lo más rápido posible Bien Para que impacte Mientras el rival Va cayendo Bien Pero en todo caso Es solamente práctica Si Así que practiquenlo Y seguramente Le va a salir Es muy simple Y tenemos Un total de 60 De damage Ahora vamos a ver Porque podemos hacer Hacer más Daño Si el enemigo Si le hacemos Un parry A un enemigo Y lo que vamos a hacer Es Luego del parry Cuando está cayendo Vamos a poder conectar Dos pesados laterales Ok Vamos a dejar que Nos ataque Vale A ver si lo volteamos Ataca Vamos a poner Vamos a poner Cada parry Entonces Ahí va Uno Dos Bien Perfecto Tenemos un total De 85 De damage Gente Una Bestialidad Bien Llegamos al último lugar Y tenemos A Hito Kiri Y en este caso No tenemos Un max punisher Ya que En una de las actualizaciones Medio que Se lo han Terfeado Por así decirlo Y para eso Te voy a demostrar Porque puse Que me puede hacer Parry El bot Y antes Lo que se solía hacer Era Después de un parry Bien Entraban Dos pesados Bien Como ven La recuperación Es más lenta Y no No llega a conectar El segundo El segundo pesado Así que la única opción Que tenemos Disponible Inclusive Si lo Si lo Metemos Rompeguardos Si Y con rompeguardos Funciona Así que lo único Que tenemos disponible Es Tirarlo Ya sea Con rompeguardia O Después del parry Y meterle El pesado cargado Es lo más Lo más recomendable También pueden hacer Si quieren intentarlo Algo Un poco más experimental Pero puede funcionar Podemos hacer un poquito Más de daño Es Cuando lo volteamos Bien Tiramos un pesado Y ya cargamos La patada Y si pica Bien Lo volvemos a tirar Y ahí le conectamos Pesado cargado Ahí ya tendríamos Un poquito más de daño Haríamos 68 Pero tiene que Comerse la mague Digamos Nuestro enemigo No termina siendo 100% Efectivo Pero si pica Son 68 puntos De daño Si no No queremos arriesgar tanto Y sabemos que Con la carga Lo eliminamos Bien Que le hacemos 40 de daño Si vemos que Él tiene Un poquito menos De dos barras Es recomendable Directamente Ir por la carga Si nos queremos Arriesgar un poquito más Bueno Tenemos la otra opción De pesado Y amagamos Y ahí metemos Otro derribo Si Así que nada más gente Hasta acá El video de hoy De los Max Punisher De todos los Samurais Para mañana Van a tener El de los Wulims Espero que les haya gustado Como siempre digo Pueden dejar en los comentarios Si les fue útil Si ya lo sabían Si ustedes saben Otro Max Punisher Si es que usan Alguna otra técnica La pueden comentar Para ir compartiendo Con la comunidad Nada más Me despido Dejar un buen like Si les gustó el video Suscribirse al canal Para más contenido De For Honor Y nos vemos En el campo de batalla ¡Gracias!